La número 14 del torneo clausura comenzó con este encuentro, bueno esto es el de Real de Minas ante el Honduras Progreso y pues aquí vemos algunas de las jugadas de peligro, Honduras que tenía que ganar este partido pero no le salieron los cálculos a los arroceros y terminaron empatando en su casa cediendo puntos ante el rival directo, el más complicado, este equipo Real Minas, que por cierto Víctor Hugo hoy la ATIC, la Agencia de Técnica de Investigación Criminal, ha llegado, ha pedido a la Liga Nacional un informe completo ¿Será por los informes? Exactamente, exactamente, por lo que pasó desde el año anterior que se hablaba del defalco del registro para mantener este equipo estos son los rumores nada más Pasamos a San Pedro Sula el día sábado, el clásico de la ciudad de los avanzados aquí vemos el cabezazo de Carlos Yair Costly, quien abría el marcador, el profesor Restrepo un tanto preocupado Mario Martínez, que era el encargado de este tiro de esquina ven ustedes la tremenda tapada de Denovan Torres quien también se ha visto envuelto en un problema con la justicia aquí llegaba este tanto de Darickson, vuelto, vean ustedes como se mete entre tres prácticamente y fusila a Denovan Torres seguía el acecho de los panzas verdes esta jugada daba en el tubo y en el contrarremate llegaba, quien creen ustedes nuevamente, Carlos Yair Costly para poner el 2x1 a favor de los panzas verdes de los locales y luego, pues venía ya el empate final por medio de Alans Vargas con este, o Tejeda, perdón, fue Tejeda, el delantero Tejeda quien manda este cabezazo para poner el 2x2 final así celebraban y así festejaban mientras tanto en Jutical, pero en Jutical recibía a los rojos del Vida otro partido de dientes apretados, partido por el descenso comenzaba de esta manera, Lobo, Estupiñán venía el tanto que ponía a los locales a ganar vean ustedes las jugadas de Barrios Ricky Barrios finalmente el que mandaba el balón al fondo de la red para poner el 1x0 a favor de los locales luego, en la segunda parte, el empate de los rojos por medio de Carlos Bernardes en ese centro de Fosling Gran llega a poner a la derecha exactamente regresó, recordemos, después de una lesión que lo tuvo apartado mucho tiempo anotó de penal en la jornada anterior y aquí le daba el empate también al Club Deportivo y un punto de oro nuevamente para los cocoteros mientras tanto, el mismo sábado en Choluteca los lobos de la UPN recibían a los escuadros del Platense esta cancha que han adoptado como propia los lobos vean ustedes aquí el gran fallo del defensa llegaba así Kilmar Peña para poner el primer tanto del partido así habrían el marcador 1x0 el profesor Nazar que motivaba a sus jugadores a que no decayeran luego el Platense que lo intentaba se iba apenas desviado ahí el balón del marco defendido por y vean aquí esta carambola primero ahí la recepción el disparo y el propio jugador del Platense la rosa y se va el balón al fondo de la red 2x0 el único triunfo de esta jornada 2x0 ganó el equipo de los lobos y para cerrar la jornada en Tegucigalpa ayer domingo el Olimpia administrativamente era local recibiendo al Motau aquí se sancionaba una falta penal y Jerry Benson uno que es especialista la falló la falló y aquí el gran la gran realce era que era este encuentro pitado por una dama Melisa Borjas Pastrana que ha hecho historia en el fútbol hondureño y bueno al final algunas grandes intervenciones de los dos guardametas tanto de Huití Barrios este jovencito que le dieron la segunda oportunidad de no estar el portero titular ni tampoco Donis Escobar y también de Jonathan Rubier que se portó conmigo